Buscándote No hay camino ni lugar Que no haya recorrido yo en mi afán de seguir Extrañándote Como se extraña el amor Con lágrimas en la voz En cada latido del cuerpo sigue mi mente Nombrándote Y de tanto pensar y pensar De dormir sin soplar Se multiplican las letras de tu nombre Tú me quieres sacar de tu historia Yo me niego a partir Tú me quieres olvidar Pero yo voy a seguir amándote Me duelen las manos de tanto morderlas amándote Me duele la vida de tanto rodar por ahí Necesitándote Y amándote Los días se pasan, las noches se inventan Amándote Rebusco las horas sacando las cuentas Y solo me queda el vacío De vivir sin ti Y yo sigo amándote Como lo voy a negar Como negar que estoy enamorado y quiero volver a empezar Y yo sigo amándote Como lo voy a negar No he encontrado quien me quiera como tú Por eso es que por tus besos no me canso de esperar Y yo sigo amándote Como lo voy a negar Con lágrimas en la voz Con lástima de mí mismo No hago más que recordar Y yo sigo amándote Como lo voy a negar Como he de negar que sigo amándote Si sigo soñándote Buscándote en cualquier lugar Como se extraña el amor Vivo extrañándote Como se busca la felicidad Sigo buscándote Y a veces me parece Estar escuchándote Mi mente hasta que vivo Encuentrándote Y pasan las horas Llorándote Amándote Oye los latidos de mi corazón herido Y yo sigo amándote Como lo voy a negar Tú que me quieres sacar de tu historia Yo que me niego y no puedo marchar Y yo sigo amándote Como lo voy a negar Amándote Soñándote Llorándote Buscándote en mi soledad Paso la vida soñando Paso la vida pensando Como lo voy a negar No puedo vivir negando Que ese sueño que tú eres Solo puedo sujetar Como lo voy a negar Se me va Como agua entre las manos Se me va Como lo voy a negar Que vivo así Amándote Como lo voy a negar